Y ahora vámonos a Oaxaca para conocer a Maribel Sánchez. Vamos a ver su historia. Tiene la función de padre y madre como muchas otras personas en nuestro país, pero en el caso de ella, su hija Kenia tiene una discapacidad visual. Maribel no tiene tiempo libre, pues cuando no está al cuidado de su hija, trabaja, por supuesto, para salir adelante ambas. La ausencia de un padre fue sustituida con el esfuerzo y amor que doña Maribel Sánchez hace diariamente para que su hija Kenia, de seis años de edad, vaya al día con las actividades escolares, aun cuando no tiene una formación escolar. Otra bolita y el palito. ¿Y es la letra? Kenia nació con una discapacidad visual, por eso la ayuda que le brinda su madre de 47 años de edad se multiplica en cada tarea y sin descuidar su oficio de hacer tortillas para sobrevivir. Lo hago de maestra, lo hago de psicóloga, porque hay que buscarle el modo contentarla cuando está haciendo sus berrinches, hay que buscarle cómo controlarla para que ella también vaya saliendo adelante. Y hago tortillas para vender, porque ese es mi apoyo para sacar para los recursos de mi niño. En el día hacemos 50, 60, 100 pesos, lo que se pueda hacer, porque aquí no se puede hacer mucho. Pero siempre tiene tiempo para practicar con su hija las dinámicas que le deja la maestra. Después, Kenia, tomada de las manos de su madre, hace sus ejercicios para mantener activo su cuerpo. También cuando los días sin lluvia lo permiten, presencia las clases por televisión, otro esfuerzo que tuvo que costear su mamá. Tuvimos que apagar el, tenemos la televisión, pero tuvimos que, ahora sí que forzosamente nos dimos, para poner el Skype, porque pues no, para que mi hija escuchara las clases. ¿Cuánto pagas? 233 pesos. Kenia vive en el Chamizal, una ranchería perteneciente al municipio de Santiago, en Acaltepec, que se localiza en la región de La Cañada, y de esta forma, distanciada, ella está concluyendo un ciclo escolar en Oaxaca. Para Imagen, José de Jesús Cortés.